...en esta jornada, en esta apuesta de funcionamiento de Punto Mujer número 142, localidad de Las Varillas, departamento San Justo. Gracias por acompañarnos, hoy estamos inaugurando un Punto Mujer, el número 142, esta vez en la localidad de Las Varillas del departamento San Justo, el punto número 16 de este departamento. El Punto Mujer es un espacio seguro de acompañamiento, contención y orientación ante situaciones de violencia hacia las mujeres y además permite el acceso a todos los programas con que cuenta el Ministerio de la Mujer. Su finalidad es la que garantiza los derechos humanos de las mujeres promover una sociedad libre de violencia. Nos acompañan, están presentes hoy, la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez. La Ministra de la Mujer, Intendente Municipal de Las Varillas, Madro Danielo. Legisladora, Alejandra Piazco. Secretaria de Coordinación Territorial del Ministerio de Gobierno, Augusto Postero. Secretario de Gobierno, Luz Calvetti. Gracias, Luz, también, por estar presente. El Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Paola Olivero. Directora de Acción Social, Sandra Estrada. Jefa de Políticas Territoriales. También agradecer la presencia de Comisario Mayor, Legisladora Andrea, Jefa del Departamento de Acciones contra la Violencia de Género, Andrea Geomi. Subdirector Departamental, San Justo, Comisario de Infector, Alejandro Zárate. Jefe de Zona 3, Comisario Marcos González. Jefe de Comisaría de Las Varillas, Luis Tejeda. También el agradecimiento a la representante del Género de Igualdad, Daniela Ruth Neri. Justamente, Daniela nos ha traído una salutación, felicitando por lo que es esta inauguración por parte de la Prosecretaria de Género de Igualdad de Acción Bancaria Seccional San Francisco, Daniela Neri, quien nos recuerda justamente en este día la celebración del Día Internacional de la Obligación de la Abolición de la Esclavitud. Un aplauso para todos ustedes y gracias por acompañarnos. Nos acompañan también funcionarios de la Municipalidad de Las Varillas, asociaciones y organizaciones civiles de esta localidad. A continuación, le damos la palabra al Intendente Municipal, Mauro Daniele. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Gracias, Ministra Claudia Maldonado. Gracias, Alejandra. Le he estado por saludar a Claudia recién, perdón. Vamos de nuevo. Bienvenidos a todos. Gracias, Claudia Martínez, por estar presente. Ministra Alejandra, Legisladora Provincial, a todo el equipo de gestión que están aquí, a todos los trabajadores municipales que se acercaron al servicio local de infancia, gabinete psicopedagógico, a todo el equipo asistente sociales de la Dirección de Acción Social. También la veo a la jueza del juzgado de falta local, que también disculpen por el lugar y nos agarró un día con calor. Pero el acto creo que lo merita tener este espacio y entendiéndolo también en estos 16 días de activismo. También no quiero dejar pasar de saludar a la policía, que siempre acompaña en toda su cúpula, que siempre en el trabajo en conjunto, que se viene haciendo en la resolución de problemas y en la prevención, sobre todo, también a Dani Neri, que es una colaboradora del municipio a través de Bancor, en este trabajo de género y diversidad que llevamos adelante. Y a todos y cada uno, y pido disculpas si de alguien me olvido, a todas las instituciones del medio que están presentes y que se acercaron, con el pleno fin de trabajar en conjunto como lo venimos haciendo. Les decía que en estos 16 días de activismo contra la violencia de la mujer, contra la violencia de género, veníamos ya hace un tiempo tratando de inaugurar este punto mujer. Aquí en este Centro de Asistencia Integral Municipal, que desde el comienzo de la gestión del año 2019, en plena pandemia, meses después, en el año 2020, decidimos crear este lugar donde podíamos tener la atención hacia el adulto mayor, hacia las adicciones y también esta contra la violencia. Donde teníamos que atender, buscábamos un lugar donde la gente identificara cuando tuviese la necesidad de acercarse a algún lugar y tener esa posibilidad de que alguien los escuchara y que alguien los ayudara a resolver la temática que tenían o la problemática que se teníamos. Y este equipo técnico, a cargo de la licenciada Cecilia García y todo su equipo, que se puso a trabajar a la par de la gestión para poder dilucidar y para tratar de resolver cada uno de estos temas. Estos temas de género y disidencias. Y como les decía, es un gran trabajo siempre, tenemos dos posibilidades en esto. O lo ocultamos y no trabajamos, o tomamos, como se dice el dicho, el toro por las astas y nos ponemos a trabajar. Y creo que esa fue la función que asumió cada uno de tratar de resolver todos y cada uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad, con todo, como les decía recién, con todas las instituciones de la mano. Porque nadie puede resolver los problemas por sí solo, pero si lo hacemos en conjunto, vamos a poderlos resolver de una mejor manera. Y qué mejor tener el acompañamiento del Ministerio de la Mujer para inaugurar hoy este punto mujer aquí en nuestra ciudad, porque creo que va a ser una herramienta más. Si bien lo veníamos haciendo sin tener el título, sin tener el cartel, siempre el trabajo mancomunado lo tuvimos a la orden del día, en las llamadas telefónicas, en el contacto, y también tenemos gente de San Francisco que siempre nos acompañan en esto, desde el polo de la Mujer de San Francisco. En estas situaciones que lamentablemente no tendrían que ocurrir, pero ocurren. Y en ese ocurrir nosotros tenemos que tratar de trabajar y tratar de resolver esta problemática. Por eso, desde la gestión de que comenzamos en el año 2019, esa fue nuestra principal vocación desde el área social, como en tantas otras. Pero sabemos que debemos estar, debemos acompañar y debemos resolver estos problemas. En conjunto, lo hacemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo a través del Consejo Deliberante, el Poder Judicial a través de los distintos organismos, a través de la Policía. Creo que esa es la forma del trabajo que se debe llevar a cabo en nuestra querida ciudad y en todo en conjunto. Como lo dije, nadie lo hace solo. Gracias a las instituciones presentes, gracias a todos los que se acercaron, y vamos a seguir trabajando fervientemente en este tema para tratar de resolverlo. Gracias a todos los presentes. Pronto vamos a estar ahora, en segundos, inaugurando este punto mujer, que va a quedar identificado para siempre este hermoso espacio para que cada una de las mujeres que lo necesiten puedan acercarse y nosotros desde el Estado podamos resolver estos problemas. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a todos por estar presentes. Gracias a todos los presentes. Muy buenos días a todos los presentes, intendente, ministra, autoridades municipales, al director del pueblo de San Francisco, a Rodrigo Becaría, a todas las fuerzas, a los medios de prensa, a todos los trabajadores, bueno, a todos los vecinos de esta hermosa y pujante ciudad del Departamento San Justo. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenida al Departamento San Justo, como siempre le decimos, querida ministra, y a todo su equipo de trabajo. Bienvenida al Departamento San Justo y felicitaciones por el excelente trabajo que vienen desarrollando día a día, todos los días, desde el Ministerio de la Mujer. Muchas gracias, intendente, por recibirnos y por el compromiso que usted y su equipo han tomado con el tema y la temática de género tan difícil y que lamentablemente todavía tenemos que seguir hablando. Por eso, yo estoy contenta que hoy todos tengamos la cinta naranja, para que sepamos que estamos hablando de los días de activismo, para no naturalizar la violencia de género y para que, entre todos, podamos erradicarla. Desde mi lugar de legisladora, quiero agradecer a todos por el trabajo, a comprometerme como mujer y como funcionaria a seguir trabajando y ponernos a disposición para todos, desde el Polo de la Mujer, que ya cumplió tres años, ministra, el 27 de septiembre, no me voy a olvidar nunca de esa fecha, y lo digo con alegría porque se trabajó mucho para tener el Polo de la Mujer en San Francisco. Y está dando muy buenos resultados ese trabajo articulado entre el municipio, la provincia, que venimos desarrollando. Porque de esa manera, todos los programas que se tienen desde el Ministerio y el gran compromiso de nuestro gobernador con la temática de género, ven los resultados a través de las acciones y todo lo que articulamos con el Polo, el municipio, el hospital, porque esto es una gran red para tratar de que cada vez las mujeres puedan salir más rápido porque es un círculo, están transitando una situación de violencia, pero mientras articulemos todos los mecanismos necesarios y todo lo que pone a disposición el gobierno lleguen de forma más rápida, las mujeres van a estar mejor asistidas y más acompañadas. Por eso la importancia de estar hoy aquí acompañándolos desde la provincia para esta inauguración. Así que muchas gracias a todos y a seguir trabajando en este camino. Para continuar vamos a compartir y a escuchar las palabras de la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez. Yo voy a hablar desde aquí, si me permiten. Está fuerte el sol. Alguien si se quiere correr del sol, así no les hace mal, yo ahí lo veo muy colorado. No quiero quedarme con eso. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. La verdad que es un gusto enorme poder estar hoy acompañando esta inauguración de un nuevo punto mujer en el departamento y en la provincia, sobre todo porque lo estamos haciendo en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una campaña a nivel mundial para luchar contra este flagelo que afecta fundamentalmente contra mujeres y niñas. En primer lugar, quiero agradecerle al Intendente. Muchísimas gracias, Mauro, por esta decisión política de abrir un punto mujer, de poner todos los recursos del municipio a disposición de este programa, que se hace enteramente con recursos municipales y por eso lo valoro profundamente. Pero además, esto nos permite también poder traer todos los programas del Ministerio de la Mujer, si bien, como decía el Intendente, ya veníamos trabajando muy bien. Aprovecho para felicitar al equipo técnico y a todas las trabajadoras y personas comprometidas del municipio en ese sentido. Muchísimas gracias. Ha sido muy importante todo el trabajo de tantos años, pero por sobre todo en la pandemia, que nos ha tocado asumir un rol muy difícil, porque mientras estaba todo cerrado, mientras los delitos bajaban, porque la verdad que todo disminuyó en medio de la pandemia, menos la violencia de género. Y ahí estuvieron ustedes firmes, ahí estaban siempre atentas, dispuestas, así que quiero agradecerles y quiero felicitarlas. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo. Y este acto es un poco el reconocimiento a ese trabajo, es el compromiso del gobierno provincial y municipal para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género, pero también para reunir a toda la comunidad, convocar a todas las mujeres a apropiarnos de estos espacios. Es mucho lo que venimos haciendo durante todos estos años. La verdad, y en esto quiero compartirles, porque también hace bien saber las cosas buenas, ¿no? Córdoba es una de las provincias pioneras en materia de violencia de género y de derechos de las mujeres. Hace más de veintipico de años que venimos trabajando en una política constante, siempre un escalón más arriba. Y a medida que avanzamos, vamos viendo el impacto. Digo, somos la primera provincia en tener una ley de paridad política, en tener una ley de violencia familiar. Córdoba es la primera provincia de la Argentina con ley. Y uno dice, ¿para qué sirve una ley? Sirvió para visibilizar los distintos tipos de violencia y también para que no haya impunidad ante todas estas situaciones. La primera provincia con juzgados especializados, la primera provincia con fiscalías también especializadas. Y un sinnúmero de políticas que ayudan a la mujer para atravesar todo este proceso. Con ayudas económicas, para poder alquilar una vivienda, para poder transitar el proceso que significa a veces romper con el vínculo, con un violento, con las salas cunas que permiten fortalecer a la mujer y que pueda trabajar o estudiar. Hay un conjunto de acciones que el Estado debe hacer para que la mujer pueda seguir avanzando. Pero tenemos que decirlo también, que no todas son buenas noticias, que la verdad que luego de la pandemia también hemos visto que la violencia ha aumentado. Y por lo tanto también los femicidios es una realidad que está presente entre nosotras. Y a veces genera un poco de impotencia, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto que venimos haciendo, tanto luchar también en las calles y los femicidios no bajan. Por eso es muy importante, Mauro, lo que estamos haciendo hoy. Gracias, Alejandra Piasco, una legisladora que viene acompañándonos en todo el departamento. Porque esto, la solución, no la vamos a encontrar en un solo dispositivo. No la vamos a encontrar en acciones específicas. Este punto, mujer, se trata de visibilizar también el trabajo en red, que ya se viene haciendo, pero que necesitamos articular. Porque las fronteras a veces geográficas no tienen nada que ver con esta problemática. No importa de dónde son las mujeres. Están atravesadas por esta situación y la mujer que llega a este punto, mujer, puede venir de cualquier lugar. Porque muchas veces, sobre todo en los lugares más chiquitos, se hace difícil pedir ayuda cuando todo el mundo te conoce. Cuando a veces, no sé, sostener durante tanto tiempo una situación y a veces hay un reproche social, ¿no? ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué no pediste ayuda antes? Y uno tiene que entender que no es fácil salir de este tipo de situación. Así que, bueno, valoro muchísimo que hoy la comunidad esté presente comprometiéndose nuevamente. Agradecerles a todos y a todas por todo lo que han venido haciendo, pero también pedir que redoblemos los esfuerzos. Porque es un tema que viene en aumento. A medida que vamos avanzando, también hay una resistencia de un orden patriarcal que busca que todo siga como estaba antes. Y en esto quiero hacer un llamado especial a los varones. Porque esto no es un tema de mujeres especialmente. Es un tema de toda la sociedad. Y no todos los varones son violentos. A veces yo digo, debe ser muy incómodo ser varón en esta época. Porque cuando hablamos de violencia de género, en general es de un varón contra una mujer. Y a veces se sienten incómodos, interpelados. Y, bueno, es algo que ya va a pasar. Nosotras nos sentimos incómodas hace muchísimos años. Y sepan que es horrible sentirse así. Pero, bueno, es parte de un proceso. Sepan que estamos en un momento de cambio, en un momento donde es mejor pedir disculpas, cuando a veces uno no sabe decir la palabra correcta, o cuando tiene una idea equivocada. Pero hay que animarse a interpelar esos pensamientos que tienen que ver con lo cultural, que, bueno, que son esos mandatos familiares, históricos, donde viene de esa cultura que hay que seguir sosteniendo. Y por suerte, nuestros hijos, nuestras hijas, las juventudes, nos han mostrado que hay que romper todos esos moldes. Que eso ya no sirve para nada. Porque todo eso es ficción. Y, además, porque el Estado tiene que estar presente para ayudar a la vida de las personas, que sea un poco mejor. La sociedad nos exige obras, que cumplamos con un montón de competencias que tienen que hacer el municipio y la provincia. Pero es fundamental pensar en las personas, en el desarrollo humano. Y luego de la pandemia, como les decía, ya nada ha sido igual. Y en muchos casos, sobre todo en el caso de las mujeres, que nos afectó de manera diferencial, tenemos que apoyarlas con mayor atención. Hemos visto que muchas se han quedado sin empleo, que las conflictivas familiares, a veces donde no había violencia, aparecieron. Sepamos que estamos en un momento, ahora estacional, complicado, fin de año, crisis económica. Estamos todos con problemas, esa es la verdad. Creo que no hay ninguna mujer, ni ninguna familia, que no esté atravesada por algún problema, que necesite resolver. Entonces, pensemos que llega un fin de año donde queremos resolverlo todo, donde las mujeres están diciendo que no quieren empezar un año con violencia de género. Y cuando una mujer dice basta, a veces, si no están todos los recursos del Estado a disposición, termina poniendo en riesgo su vida. Por eso estemos más atentos que nunca. Agradezco y felicito el acompañamiento de la policía de la provincia de Córdoba, de la departamental. Estemos atentos. A veces hay que hacer un poquito más. A veces hay que meterse cuando uno dice, bueno, es la vida privada de las personas, ¿no? Hace muy pocos días, seguramente, hemos visto en los medios de comunicación que un grupo de vecinos salvaron a una mujer de un femicidio. Y la verdad que no está bueno ponerse en riesgo, ¿no? Pero hay que meterse. Hay que meterse, hay que pedir ayuda. Cuando una mujer grita, es porque está pidiendo que alguien la escuche y la ayude. Cuando vemos a una mujer que está destruida, no hace falta que sea físicamente, pero hay que preguntarle cómo se siente, si le hace falta algo. Porque no es entrometerse, es estrechar la mano y yo creo que eso es lo que necesitamos en este momento. Y además tenemos que pensar que en estos vínculos, sobre todo cuando se dan en los vínculos de pareja, que hay una mujer y hay un hombre que necesitan ser acompañados, que los varones que ejercen violencia, además de todo el acompañamiento de la justicia para que cumpla con las restricciones y para que cese la violencia de género, hay que generar espacios para que los varones puedan reflexionar y cambiar sus conductas. Lo hemos visto a través del Centro de Varones. Córdoba es la única provincia que tiene un dispositivo para evaluar el riesgo, para predecir que no haya reiteraciones de hechos de violencia, pero también para que ese varón pueda controlar su ira, sus impulsos, pero por sobre todo pueda transformar esas ideas que muchas veces van acompañadas de acciones violentas. Y siempre les decimos que más allá del vínculo que puede terminar con la persona que lo denuncia, con su pareja, siempre va a ser padre de sus hijos e hijas, que en general, si ese varón no cambia, reproducen el modelo como víctima o como victimario. Y hoy los chicos y las chicas vienen directamente a pedirnos ayuda porque no están dispuestos a seguir con estas situaciones. Quizás ustedes lo ven en la escuela, en el centro de salud, aquí veo que hay un dispositivo de adicciones. Los chicos y las chicas piden ayuda de un montón de formas. A veces con sus comportamientos, a veces acercándose al peligro, a veces poniendo en riesgo su propia vida para decirle a los adultos que les están necesitando que los miremos. Así que este punto mujer, más allá de la atención específica a las mujeres, lo que busca es dar una respuesta a una sociedad que está muy lastimada, a una sociedad que necesita que veamos en el otro, en la otra, a los seres humanos. Que podamos pedirnos perdón, que podamos empezar de nuevo, pero también que digamos nunca más a la violencia de género. Desde este punto mujer, creo que podemos, a través de la visibilización de este espacio, podemos hacer un nuevo llamado a la sociedad, que ya no nos dividamos más ni entre partidos políticos, ni entre rosas y celestes o verdes o lo que fuere. Somos una misma sociedad que buscamos el bien común y que debemos respetar nuestras ideas, pero que tenemos que ir todos para el mismo lado. Así que, les agradezco muchísimo por estar, por acompañar y por todos estos esfuerzos que vienen haciendo y que vamos a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Ministra de la Mujer, Claudia Martínez. Acto seguido, invitamos a la Ministra, Claudia, y al Intendente Municipal, Mauro Daniele, a firmar el convenio como expresión del acuerdo del trabajo en conjunto que iniciamos de ahora en más como Ministerio y Gobierno Local. y. ¿Qué? 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 Como parte de este acto, las beneficiarias locales del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, que cumplieron con sus continores médicos prenatales, recibirán sus acuares para poder prepararse para el momento del parto. Recordamos que el objetivo principal de este programa es acompañar la salud integral de las mujeres embarazadas que no poseían obra social para prevenir, diagnosticar y tratar a tiempo complicaciones médicas durante...